En el marco del año bicentenario de la Batalla de Calabobo, a través de la Gran Misión Venezuela Bella, el gobierno de Amazonas, en conjunto con el apoyo de la dirección del Ministerio del Poder Popular para las obras públicas y la herencia de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, como parte de las políticas del gobierno bolivariano de enlastecer la cultura y la historia de nuestros guerreros, se realiza el acto inaugurado. El monumento es habla emblemático, alusivo a los 200 años de la Batalla de Calabobo, celebrando esta fecha histórica que marcó la independencia de nuestra patria. Este monumento se encuentra ubicado en la avenida 23 de enero de la ciudad de Puerto Ayacucho, enaltecida con actividades culturales y presentación del Semillero de la Patria, llevando el sentir y el cantar de la música criolla. Igualmente se contó con la presencia de la presidenta de la Gran Misión Venezuela Bella, el ingeniero Jacqueline Farías, y el gobernador del Estado Amazonas, ingeniero Miguel Rodríguez, quienes tuvieron la hermosa tarea de mostrar esta obra para la recreación y creación de espacios al disfrute de todas las familias amazonenses.